La reflexión de hoy se encuentra en San Marcos 5.31 Sus discípulos le dijeron ¿Ves que la multitud te aprieta y dices ¿Quién me ha tocado? En el Japón, Humberto Charri Luzada recibió el trofeo sorpresa internacional del siglo. Consistía en que tenía una agilidad mental que le permitía hacer cálculos con más velocidad que ciertas máquinas. Él mismo decía que funcionaba como una calculadora sin pilas. Charri Luzada, el hombre que le ganó a la máquina, bien podría ser símbolo de un deseo insatisfecho de nuestra humanidad. Hoy por hoy las ciudades ya son centros de angustia y de neurosis donde el ser humano pareciera haber perdido su importancia y dignidad. Todo en la ciudad es instantáneo, es rápido. No hay tiempo para el descanso. Sin embargo, Dios lo ve distinto. Porque Él valora al ser humano. Respeta su individualidad. Así lo ilustra el relato bíblico de aquella mujer que desde hacía doce años padecía una enfermedad incurable. Como ella escuchó hablar de Jesús, dice la Escritura, llegó por detrás entre la gente y la multitud y tocó su vestido. Porque decía, si tocaré tan solamente su vestido, seré salva. En efecto, sanó instantáneamente. Pero lo que sorprendió a todos fue la reacción de Jesús. Declaró el Evangelio que, reconociendo en sí mismo la virtud que había salido de Él, volviéndose a la compañía, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Y Él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer vino y se postró delante de Él y le dijo toda la verdad. Y Él le dijo, Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora también Jesús pasa. Percibe si hay un toque de fe. Y aun cuando vivamos asignados entre uno o miles de personas, de habitantes en este mundo, atiende nuestro caso como si fuera único en el mundo. Con aquella mujer podemos recurrir a Él, porque hoy como ayer, Cristo es la solución. Amén. Que el Señor te bendiga.